Me dirijo a la ciudad de Santiago Atitlán, uno de los lugares donde los mayas viven hoy en día. Este mercado es probablemente muy similar al que habríamos visto hace 1200 o 1300 años. La gente acude de todas partes para vender sus mercancías al aire libre. Mango. Santiago Atitlán es uno de los pocos sitios que quedan en Guatemala donde todavía subsisten la cultura y las tradiciones mayas. Fíjense en esto, son cangrejos vivos envueltos con alguna especie de hoja de palmera. Tienen buena pinta. En la actualidad, en Centroamérica, viven más de 6 millones de mayas. Si nos fijamos en sus caras, sabremos cómo eran sus antepasados. Incluso podemos oírles hablar en maya. Maya quiere decir la gente del maíz. El maíz siempre ha formado parte de la dieta maya. Y hoy en día las mujeres preparan las tortillas de maíz de la misma manera que hace siglos. Otra tradición que se adentra en el pasado son sus textiles. Esta mujer está envolviendo su cabeza con una cinta de 20 metros de longitud para formar una pieza que llaman tocoyal. Representa el halo alrededor de la luna nueva y solo lo hacen los mayas de Santiago Atitlán. Los colores y diseños de sus vestidos muestran el amor de los mayas hacia la naturaleza. Hola. Pero hay algo más. Todos los poblados mayas del lago Atitlán tienen su propio diseño y dibujo. No importa dónde estén, siempre se sabe de dónde provienen. Los arqueólogos tienen pocas probabilidades de contemplar los tejidos. Este material no se conserva bien en los yacimientos arqueológicos. Cuando se hace una excavación estos textiles no se conservan. Y por eso resultaba difícil saber los colores que empleaba esta antigua civilización hasta que no se vieron algunos ejemplos actuales. Durante años los mayas han sido una minoría indígena en un país de población predominantemente española. Pero hace poco se les concedieron todos los derechos de la ciudadanía.